Este es el bendo, para bajar, ¿vale? Bueno, ahora con el artista, venga, el artista es aquí ya. Así, ¿no? Venga, vamos, primero descuido. Aquí, ahí está ya. Mira, el pie ahí ya. Y la pardita atrás. Apoya el derecho y baja el izquierdo. Apoya el derecho y baja el izquierdo. Baja la espalda. No, 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 no. Ahí. Ahí. Vale. Ya baja. Si, como se ve ya una cochila aquí. Es difícil, señores. Parece que no. Parece que no, señores, pero es difícil, ¿eh? Apoya, apoya, apoya. Baja el pie izquierdo. Este es lo que yo. Baja el pie izquierdo. Así. Va al derecho. Aquí no. Apoya el pie derecha. Si hay el pie derecha, tiene un escalón. Voy a llegar al fondo. Vale, voy a estar ahí. ¿Puedo? 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 Tranquilo. Vaya, va al centro. Vaya. 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 Que no os creáis en el canal de Sergio Fernández que esto era fácil, mucho menos, porque tiene su comprensión. Va a brillar un huevo que ellos. Así se te pone mejor. Hijo, estoy arrastrando todo el rato oscuro. En el canal de Sergio Fernández todo es posible. Todo es posible señores. Hay gente que hace tira tú. Claro, claro, pero es que hay gente que se va a caer y que pone la bomba. Yo no puedo porque tengo la cámara en una. ¡Que me mato! La cuerda se queda... Voy a intentar documentarlo. Lo voy a bajar. Tú tienes que documentar desde... Todo, todo documentado. Con la mano izquierda. Estos señores... Uy, que guay. ¿Cómo se llama este? No tiene nombre, ¿no? No, es un rapel. Y tienes que ir controlando... La primera que bajas eres tú, ¿no? Sí. Para controlar abajo. Exacto, yo soy la que asegura luego. Vale. Ella es la primera y él va detrás asegurándose que todo el mundo vaya... Claro, él va a instalar, digamos, la cuerda en todo. Con el 8, con el 1, con el 2. Vale, vale. Que claro, estas cuerdas hay que ponerlas en todos los caminos, ¿no? Claro. No es una fija para todo el mundo. No, no. Vean, bajo ya, ¿no? Venga, vale. Venga, vamos. ¿Quieren quitar la cuerda después? ¿No? ¿Y tú cómo bajas? No, yo me voy. No, yo me voy. Yo... No, yo me voy. No, yo me voy.